Y nos vamos de inmediato con información de última hora, porque si usted vio la transmisión presidencial del miércoles productivo, el jefe de Estado inició esta locución hablando de lo que es un fenómeno climático de la vaguada que estará presente el día de hoy y probablemente el día de mañana en nuestro país, y que como siempre ha suscitado la atención del gobierno nacional ante lo que podría ser el efecto que podría causar en nuestra población. Específicamente, ¿en qué consiste esta vaguada? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Y sobre todo, ¿qué está haciendo el Estado venezolano para atajar la situación? Pues bien, eso nos lo responderá el general en jefe, Néstor Luis Reverol, quien es vicepresidente sectorial de Servicios Públicos, y si no me equivoco, creo que lo tenemos en línea. Bienvenido. Gracias, Gori. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Sí, efectivamente, tenemos muy activada la zona de convergencia tropical, que es el sistema principal de lluvia en nuestro país, continúa muy activa, y vamos a tener precipitaciones por lo menos en las próximas 48 horas. Debido a que es reforzada por una vaguada en la alta tropósfera, recordemos que estos factores favorecen los ascensos de las masas de aire cálida y húmeda desde la superficie, originando abundante nubosidad con lluvia o chubascos en otras regiones del país, actividad eléctrica y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país. Puede ser más intensa y frecuente en las áreas del Zulia, Andes, Centro Norte Costero, Llanos Centrales y Occidentales, Nororiente, Amazonas y Bolívar. Además, se estiman máximos acumulados cubiométricos entre 5 y 50 litros por metro cuadrado. Especialmente después del mediodía, hay que tomar todas las medidas de prevención que sean necesarias. En realidad, esta situación de tensión de las lluvias a finales de octubre, en gran parte del país, se debe principalmente a las claras señales del cambio climático, y la alteración en los ciclos de lluvia. Adicionalmente a esta situación de alteración del clima, se ha declarado que el fenómeno oceanográfico atmosférico La Niña, que no es más que el enfriamiento de las aguas del Pacífico, cercana a las costas suramericanas, y a la vez el calentamiento de las aguas del Caribe venezolano y el Atlántico tropical. Es decir, al tener aguas más calientes, tenemos más evaporación, y cumpliendo el ciclo hídrico, tendremos mayor nubosidad y a la vez mayores precipitaciones que llegan o se desarrollan en nuestro país. Estará presente en los próximos meses, estableciendo una probabilidad de 87% hasta febrero de 2022. Sin embargo, pues el presidente del Inamec va a dar más información en los próximos días sobre estos temas, así que exhortamos a la familia venezolana a tomar todas las medidas de prevención ante esta vaguada en altura y estas próximas 48 horas de lluvia. Además de eso, pues todo, se han girado instrucciones a todos los servicios públicos del país, las hidrológicas, el Corpolet, tener todas las cuadrillas activadas de distribución, de despliegue para cualquier evento que se presente por efecto de las intensas precipitaciones. General, si nos escucha, quisiéramos hacer una pregunta, aprovechando que lo tenemos en línea, y es el tema de la precipitación, ya que pareciera probable que la misma va a caer sobre todo el territorio nacional. Pero, ¿cuáles son las poblaciones o los sectores poblacionales que podrían verse más en riesgo? Y sobre todo, ¿qué tienen que hacer o qué tienen que no hacer para poder sobrellevar esta situación climatológica de forma más favorable? Aprovechando que estamos ahorita en vivo y en horario estelar. Bueno, sí, el Ministerio de Interior Justicia y Paz, compañero Emilio Ceballos, tiene un sistema de gestión de riesgo donde se evalúan todas las amenazas ambientales y, bueno, de acuerdo a eso también tiene un sistema en contacto con las comunidades organizadas desde el territorio para empoderar al Poder Popular de las amenazas ambientales y poder tener una reacción inmediata conjuntamente con las autoridades de protección civil bombero. Hay un sistema para atender la gestión de riesgo que lo lleva el Ministerio de Interior y Justicia y que tienen todos los planes preestablecidos para atender todos estos fenómenos, tanto en periodo lluvioso como en periodo seco. La información climatológica que usted posee, ¿hasta cuándo indica que va a durar este fenómeno que usted está haciendo referencia? Bueno, hay un 87% de probabilidades que sea hasta el mes de febrero de 2022. O sea, las condiciones del sistema están acopladas y reflejan condiciones del fenómeno de la niña. Además que los promedios pronósticos sugieren de que la niña continuará en el otoño y el invierno del 2021-2022. Es la información que tenemos hasta ahora. Sin embargo, pues seguimos monitoreando lo importante, Boli, que el pueblo sepa que nosotros, gracias a los recursos que aprobó el presidente Nicolás Maduro, tenemos 510 estaciones hidrometeorológicas automatizadas para dar una información en tiempo real. Antes decía que iba a llover y no llovía, pero ahora dice que va a llover y llueve, porque tenemos 510 estaciones hidrometeorológicas automatizadas dando información en tiempo real, gracias a los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro. General, última pregunta, y le agradezco que sea lo más rápido posible. ¿A qué número telefónico se puede llamar en caso de alguna eventualidad? al 2911-911. Activado en todo el país. Bien, gracias, general, por su participación en nuestro programa 360. Era el vicepresidente sectorial, general en jefe, Néstor Luis Reverol, quien nos estaba informando a propósito del fenómeno climático de la vaguada que ha sido anunciado el día de hoy por el presidente Nicolás Maduro. Gracias.